Ehh, Pilo, el que va a la escuela del convoy me informa si ya están todos. Todavía no suelta, Blue. Ok, ok. ¿Y ya saben quién fue a buscar lo que es la carga? No, 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 ya no me siguen. Ah, ok, ok. Es que era Colón, era Colón. Ya por el camino se va a incorporar lo que es Montana y creo que Cuban se va a incorporar lo que es la B. Ok. Ehh, ya vino el último, ¿verdad? Ehh, David, pues, 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 pues. Espere, espere que está reiniciándose. Sí. Ya no falta nadie, ya llegó Blue. Sí, sí, lo vi, lo vi. Sí, sí, lo vi, lo vi. Ya hablo, ya hablo conmigo, ya hablo conmigo. Ya por eso lo que está... Ehh... Ya están todos. Pues... Vamos... Yo como... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Dale, 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 que estoy grabando, estoy grabando, te grabando. Gracias. Dale, pásale. Gracias. Y no ven adelantando, eso es lo que hace acá atrás el convoy. Gracias. Acelera, porque ya casi te alcanzo. Gracias. 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 Francisco, metete al carril de abajo, por favor. Gracias. 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 Siguiente. Cuidado. 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 Yo traigo y traigo combustible para que necesite. Gracias por ver el video. ¿Los vieron? Dale, dale. Samsung no, no échate cuando están manejando Pobre cifra Lastimosamente no estaba grabando Fue algo impresionante como saliste volando Cheve, Cheve O Luis No, no sé qué le pasó El único que había visto es a Cheve Tal vez se perdió Sí, sí, están comportándose bien Y eso es lo que se quiere Básico, no haga eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, acá uno se frenó de repente dentro de medio de la calle Básico, si puedes ir atrás Sí, 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 ayer pasó lo mismo Ayer se quedó Hasta que utilizando el tráfico Y creo que hasta lo reportaron, creo Juan, si vas con nosotros Incorporate al carril derecho Si no, síguele Richard, yo estaba pasando gratis Estaba mucho lagis Ya no puedo volver a meterme Bueno, denle espacio a David para que se incorporen Pero no frenen No frenen No frenen Si no, que vayan reduciendo un poquito la velocidad Para que se incorporen Ya ahí se incorporó Ya está bien Ya no reduzcan la velocidad Sigan como iban Gracias por Por seguir indicaciones, amigos Saben, aquí estamos para divertirnos Eh, está todo pegado Espera Sí Ábrame, ábrame en hueco Ábrame en hueco Gracias, gracias, gracias No se frenen No se frenen No se frenen No se frenen Cuidado con la velocidad Y distancia, por favor No se frenen Oye, Juan Juan, Juan Que se hizo Daniel Comenten, comenten De que me acordé Estaba un rato en el Instagram Accidente, accidente, accidente Cuidado, cuidado los de atrás Cuidado los de atrás Esos lagazos que dan Esos lagazos que dan Oye, Juan No se frenen No se frenen Dímelo Sanson Oye Juana que paro Los detrás continúen, los detrás continúen La이야 Arc El Vídeo El Vídeo El Vídeo El Vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Quién Samsung? 50. ¿Qué? 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 también pero yo tengo que tengo por pelón más camión de frente a los que vienen atrás hay un carro cruzado cuidado atrás no chocaste aquello no los agarramos con radio no chocaron ya Samsung creo que chocaron chécale no sabía que alguien estaba aquí si si esta aquí saludo 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 pura vida aquí estoy pura vida pura vida papá pura vida ma ok ahorita si voy abandonando porque tengo que cantarle el cumpleaños a la negra esta de cumpleaños asi que feliz cumpleaños para allá feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños pero cuidado es de el cuidado cuidado no si me voy huyendo por lo mismo no no Samsung ah yo venia del lado contrario y casi choco con el pero no garro rosado parece que es verdad Samsung era un gringo era un gringo era un gringo yo se que alguien venia de lo contrario pero por suerte no me aventé antes suerte señor y buenas noches suerte igual 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 ah y espero aparecer en el video aunque sea una parte si 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 ahi esta en el video ya mañana te mandare el link si espero que sin si a si si se si 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 Pues vamos bien hasta ahorita ¿Qué dijo Putin? No, no han dicho nada, solo han visto la publicación No han dicho nada No han dicho nada No han dicho nada Ok No han dicho nada Tenía que seguir a recto creo o no, pero me vine acá No, ven a la derecha Ya, aquí voy detrás de ti De lo que supuestamente estaba grabando Cuando... Cuando fui a revisar... Repite, Carmen, repite Derecha, adelante Ok, ok Derecha, adelante, ya escucharon Eh, sí, cuando fui a revisar el... Ah, la salida Samsung, derecha Sí, 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 derecha, derecha Derecha o derecho Ok, ok Derecha, adelante, ya escucharon ¿Para mejor, ahora acá? Derecha, adelante Derecha, adelante, ya escucharon Derecha, adelante, ya escucharon Oh, la izquierda Che, arriba Es hacia la izquierda Salvi Es hacia la izquierda Es hacia la izquierda Estamos bien con la ruta Izquierda adelante Y Osura se acaba de conectar Si si pero Osura ya se acabo de eliminar este grupo Ay que lágrima, era buen pilo Que? Que sarcástico No pues por lo menos hay que, hay que tener buenos recuerdos de él no? Jejeje Ok Yo el que tengo agregado todavía es a New Front Ah yo nunca lo agregué Es que yo lo conocí antes, yo lo conocí antes por eso que yo lo tenía agregado Y lo tengo ahí de adorno, pero que tampoco lo voy a invitar porque ya saben por qué Derecho a Sassu Eh, servieta trae mi Quien yo? Si si, donde estas? Yo voy adelante con Samsung Ok, ok, ok Voy de cabeza Ya No No Gracias. Gracias. Voy detrás de ti. Se nos están quedando, reducimos. Sí, un poquito. Sí, un poco. ¿A cuánto van a ir adelante? Adelante van a 40. ¿40 kilómetros? Sí, 40 kilómetros. Acá atrás veníamos a 50 y no nos alcanzamos. No, estoy esperando a los de atrás. No, no, no. Me paré. Así les vengo a dar vuelta a los de adelante y a los de atrás. No, no. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Cuidado, frene, 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 que yo estoy medio parado. Gracias. Francisco. Francisco, si no vas a respetar las agres del convoy, por favor, sigue adelante. Sí, sí, sí. Si no va a hacer caso, mejor que se salga del convoy. No se puede rebasar. No se puede rebasar, tienes que ir atrás del piloto. El piloto nunca lo vas a poder pasar. Si vas a ir con el convoy. Por favor, nada más sigan las indicaciones de los piloto. Si los otros no quieren hacer caso, sigan su camino, compañeros. Más adelante, vuelta a la izquierda, ahí está marcando Samsung la vuelta. Ok, ok. Copiado, copiado. Samsung, vengo bien, ¿verdad? Si quieres, va adelante, Samsung, aquí me detengo. Había un tercer pilo, pero no sé qué, se le perdió la brújula. Si, ya no, ya no lo vi. Se supone que iba a estar grabando. El GPS se le descompuso. Aparte, llevaba mucho ping. Yo lo vi como con 600ms. 500. Era como un saltamontes. Vamos, reto, Samsung. Samsung. Eh, Samsung, eh, confirmame lo que es el kilómetro a la, lo que es el destino. ¿Cuántos kilómetros falta? Ok, gracias, gracias. Recuerda, sí, sin contacto. Qué grosavilla está bien, ahí está. Se ve que la carga de servo Está súper pesada Se ve como que se le complican las lomas ¿Cuántas toneladas lleva? No sé pero A veces cuando lo veo que va siguiendo lo más Como que va como lento Yo llevo 19 toneladas Yo llevo 18 Una pregunta Colón Si ¿Eres de Puerto Rico? Si Ah ok ok Senti como el acento Un placer Igual 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 Colón Si quieres puedes seguir adelante Pásale 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 Vuelta a la derecha Pásale Pásale La vez pasada Vio un puertorriqueño que llevaba el tal de Puerto Rico Y yo le dije que es raro que yo ver un puertorriqueño aquí jugando Y él me dice con gracia pues Que no que somos podres Y que no digas eso Pásale 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 Vuelta a la derecha Lo de atrás Vuelta a la derecha Lo tengo de nuevo pero no hace mucho tiempo Colón Colón está en Puerto Rico O a dónde Ahora mismo estoy en la Florida ¿Tú te llamas Candy? Colón No Ok ¿Cuánto tiempo tienes de detener? Ok, ok Carril izquierdo Accidente, accidente Accidente, accidente Ya lo vi Ya lo vi Yo también me accidenté con Cervo Me conservo Me la guía del todo Joder ¿Qué les pasó Colombia? ¿Qué les pasó? Ah, yo Ese, ese es Colombia Mira cuando Cuidado a los de atrás Avancen Traten de no detenerse Sigan avanzando por favor Dale Samsung Sigan avanzando por favor No se detengan Saludos hermanos colombianos No se detengan No se detengan Ya que con 20% de daño Por estar viendo una cosa acá Y me estrellé con Cervo Ya dos veces Me estrellé con Cervo Pues sin querer ¿Cuánto daño Trae tu camión Richard? 20% 20% El mío trae 26% No intenten No intenten lo mismo Que yo por favor Cuando vean el video Pero se grabó Lo que Se grabó Lo que fue La siguiente De los colombianos Tijuana Cuando grabes eso Y lo pongas en tu canal Me da tu canal Para sugerirlo En lo que son La descripción Si 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 porque A la mañana También le hicimos Un bombón Si pero yo iba A hacerlo Yo no se Creo que fue El que yo publiqué Que Iba a hacer una ruta Pero no pude Porque Tenía que ayudar A un amigo Que está en barrio Que está en barrio Ah si 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 No ese no Ese no Ese es otro Cuando ustedes Graban No se les buguea El juego Al mí no Carvel El buen Carvel 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 Está grabado Está grabado Ay no Solo venía Buscando mi puesto Richa Podremos entrar A un taller Yo creo que También tenemos Que entrar Creo que Ya pasamos Kidman No O si No Ya 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 lo pasamos Vamos a llegar Lo que viene Es el taller De Tuxon Verdad No Estamos Lejísimos De Tuxon Si si Vamos a llegar A Phoenix Ahorita Ah ok Si entramos A lo que No no Llegamos A Phoenix Si vamos A llegar A Phoenix Pero no sé Si no me pide Si era por la ruta De Camp Verde Si 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 llegamos A Phoenix Ahí se podrá arreglar Los camiones Porque Ya el mío También tiene 26 ¿Yo traen daño? Ay no Que ejemplo Y yo Carol Y yo Yo vengo En cero 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 No vamos a pasar Para Phoenix Se desapareció Sacaron A Francisco Si se lo Pero yo no sé Que le pasa A él Si Bloquea Cuidado atrás Cuidado atrás Si vamos Si vamos directo A Phoenix Lo que vayan A llegar A taller Llegan A taller Y los demás Los esperamos En En la Número 5 Afuera Los esperamos En la 10 No hay problema Si en la 10 Ahí en la 10 Roba mucho Cuidado Área caliente O si Es la Ruta Fronteriza Así que Que se espera Johnny Adorno Llevo en el Camión Yo No no Hay Escuché Richard No 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 nada más Carril derecho Hay reducción Reducción Hay de Reducción Un solo Carril Reducción De carril Adelante Cuidado Llegan A los que El carril Izquierdo Por favor Izquierda Sansu Carril Izquierdo Los que van Atrás Reducción A un carril Por favor Que le pasa Sansu Te ha dormido Sansu Te ha dormido Sansun Jajaja 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 Gira a la izquierda Adelante Ok ok 10 4 Ah si Colón Te estaba Preguntando De que Cuanto Tiempo Tienes Con el Juego Como Algunos Siete Meses Más o Menos Uy Tienes Más Tiempo Que Yo Pero No Lo Uso Mucho Porque Trabajo Ok 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 Con que juegas Con teclado O volante Ahora mismo Tengo el teclado Tengo un volante Logitech Pero no Me acostumbro A usarlo Y pues Puse el teclado Tengo que configurarlo Para que Te funcione Mejor Regalamelo Para año Nuevo Jajaja Jajaja Pásale 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 Cheve Que se lo regala Jefferson Jajaja Voy a Quisiera Comprarme El G27 Pero no se Todavía El 29 Es mejor Colón Ok Puerto Rico Si Lo Vieron Ahorita Cuanto Se hace En Dollar Dice Que Cuanto Se hace En Dollar De Verdad Que No se Cuanto Es El Cambio Se Chocaron Atrae De Mi Tiro La Derecha Adelante Quien Se Chocó Atrae De Mi No Vi Las Luces Disculpa Me Fui Yo Ah No No Es Que También Acá Adelante Se Me Frenaron Así De Repente Por Eso Que Frenen Samsung Derecha Me Guto Z Tac T Loc Si Quieres Y Adelante Samsung Samsung Todavía No No Ha Despertado Ya Veo Porque Samsung Me Que Necesitaba Tres Pilos Samsung Samsung No Llevas Automática Caja Automática No Te Pregunto Porque Como Te Dicen Que Te Vas Durmiendo A Lo Mejor La Estándar No Te Funciona A Que Huevón Eres Este Como Los Aviones Ya Ni Tiene Que Pisar El Pedal Dice Para Por Eso Hay Que Se Daron Tómate Un Café Samsung Ahí Buen Provecho Santos Buen Provecho Cuidado Que Se Mató Ahora Se Mató Ahora Que A La Izquierda A Izquierda Cuidado Cuidado Colón Se Me Frenó El Camión Me Voy A Regresar Por Usurpador Que Se Fue Atrás De Blue Y Blue Se Fue Entregado Pásale Pásale Colón Ok 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 A ti También Se Te Está Apagando El Camión Colón Si Estamos Iguales Cuánto Por Ciento Que Me Hice Ahora Me Subió A 38 Wow Necesitamos Un Arreglo Izquierda 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 ¿Qué te pasó Samsung? Samsung ah son 10 veces le cruzo al perro negro así está bien así está bien ya que algunos atrás se quedaron porque están dando la vuelta Samsung confirma por dónde venimos Phoenix, sí sí Phoenix voy a entrar a lo que es el taller ya saben esperarnos lo que es afuera de Phoenix en la 10 hey cuidado que uno bajando la rampa frena un poco el timón y y y y y y y y y ¿Qué pasa? Eh, Monkey Jr. Hello, hello. Le pegue, le pegue, cuidado atrás. Casi te llevo, Salvi. Si, choqué con el que va adelante, se va cruzando. Ten cuidado. Eh, guamate. Juro que no vamos a esperar en la autopista. Al final, saliendo para Slopitucho. Otro escogido. Así se va. El depósito. Espíritu no se pide. El depósito. La Baja, la Baja, la Baja, la Baja… Un saludo. ¿Qué te lo haces? ¿Qué te estáis, man? ¿Estás locando? No. ¡Fuera de la caricia! ¡No! ¡Todo pequeño! ¡No! ¡Fuck, man! ¡Estás locando! No, no, no. Aquí adelantito, aquí adelantito, ya saliendo de Phoenix. ¿Aquí ellos ya están en el taller? ¿Samsung, aquellos sobran parte de allá? Aquí después de la curva a Samsung podemos ir frenándole ya. Aquí después de la curva a Samsung. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, sí, ya corromo un poquito adelante. Gracias. 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 Gracias.